Y nosotros seguimos con una situación muy complicada, muy silenciosa en cuanto a venta. Está el Instituto Comercial de Encarnación. Sí, se vinieron las semanas tantas, días feriados, pero las ventas acá no han aumentado. Y estos días han caído mucho más, atendiendo que el cambio, el peso argentino bajó muchísimo y sigue bajando. Y eso es muy preocupante para este sector. Muchos compañeros desesperados, porque más que uno se ha hecho compromiso para este cambio de temporada y empezar a surtir un poco sus comercios. Y ahora estamos con este movimiento parado. Entonces, no nos están haciendo nada fácil para nosotros en la parte comercial acá en el circuito. Estos feriados fuentes, aquellos largos que vivieron en estas últimas semanas, ayudan un poco aquí a haber un poco más de movimiento. Quizás local, por ahí del paraguayo, quizás, o el Encarnaceno, el Cambretense, el que está por acá, cerca de lo que es el circuito comercial, quizás no tenga tiempo libre para poder venir, porque quizás trabaja hasta las 5 de la tarde, ya en esta zona normalmente ya algunos locales están cerrados. ¿Por ahí ayuda un poco este feriado largo? ¿Es casi prácticamente la misma? Sí, sí ayuda. Ayuda porque justamente hay gente que trabaja en empresas, centros educativos, entonces esos días de feriados no tienen clases o están sin trabajar, entonces aprovechan y vienen un poquito a esta zona a buscar ventajas, a recorrer, ¿verdad? Sí, favorece. Por lo que es una realidad de que no hay movimiento, no hay circulante, eso es lo que está pasando acá. Y también hay que decir algo que es una realidad, muchísimo de nuestro dinero, por decir así, va al otro lado hoy día. La gente ya se va a buscar su economía, el combustible, el producto de la canasta básica, está hundiéndose todo al otro lado en esta oportunidad. Hay una diferencia importante de precio hoy día favorable para nosotros del otro lado. Hay que ser sincero también en eso. Entonces, hace que esos pocos ingresos que están teniendo también se usan más para la canasta básica y lo cual hoy Argentina tiene mejor precio en cuanto a eso. Nelson. Así es. Sobre todo esa situación de que por ahí las personas ven tratar de priorizar en alimentos actualmente, tiene la necesidad económica que está golpeando bastante fuerte, prioriza quizá un poco más los alimentos y el precio económico en el cambio que se dan. Así es. Es lo que está pasando. Por eso se ven esas filas largas de vehículos constantemente de fondos nacionales que se van al otro lado a buscar ventaja. Nelson.